¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer un marco para fotos, de esos marcos grandes que se utilizan en los eventos, para que todos tus invitados se tomen una foto. Para hacer el marco para fotos yo voy a usar cascarón de huevo, es como un cartón. Les busco como se llaman en otros lados y se los pongo abajo en la descripción. El piego que voy a usar es de 110 x 70 y yo voy a dejar un hueco en el centro de 80 x 50. Eso quiere decir que voy a recortar 10 cm y 10 cm y de este lado van 15 y del otro lado son 15. Para darle más firmeza, porque la verdad sí es como un poco aguadito, compré tres pliegos. Para decorarlo voy a utilizar tiras de mezclilla para forrarlo por todo el marco. Ya que tenemos todo forrado el marco de mezclilla, lo forré con puras tiras, lo puedes forrar con tiras en diagonal continuamente, con pedazos rectos y los puedes ir pegando por la que decidas que va a ser la parte de atrás. Como tú quieres el punto es forrarlo con mezclilla, yo lo forré con tiras rectas y lo fui pegando por la parte de atrás. Ya que tenemos esto terminado, ahora vamos a hacer toda la decoración para el marco. Le voy a poner el nombre de la nena y para eso recorté letras en papel. Esto nos va a facilitar, porque voy a hacer la decoración en foamy, esto nos va a facilitar a la hora de ponerlo en el foamy y calcarlo, lo tenemos que poner, pues en este caso la A y la M no tienen, ahora sí quiere derecho o revés, pero la E sí, la E hay que dibujarla al revés para que se pueda leer al derecho cuando peguemos el foamy en el marco. Entonces recorté letras, como el tema es de huellitas de perritos, entonces recorté una huellita para también hacerla en foamy. Recorté un banderín, porque le voy a poner con banderines baby shower. Y tengo otro molde de otra huellita más chiquito, y este lo vamos a recortar. Ya que tenemos todos nuestros moldes cortados, ahora los vamos a calcar en el foamy para cortar nuestras figuras. Con el banderín recorté varios banderines y con marcador negro les puse las letras. Y estos nos quedan así. Para las letras recorté Las letras en dos colores y en dos diferentes foamy. Un foamy liso y un foamy con brillantina. La calqué la letra más grande, que es el molde que hice. Y luego hice una letra un poco más chiquita para poner la letra con brillantina, un poco más chica. Y así hice las cuatro letras. Ya nada más pegué uno con otro con silicón caliente. Para las huellitas Vamos a hacer lo siguiente. Va a ser lo mismo Tanto para la grande como para la chica. Entonces voy a utilizar primero la chiquita. Ya que calcamos todo el contorno En un color, en otro color Vamos a calcar lo del centro. Vamos a usar la misma plantilla para pegar lo del centro en la parte grande, lo que fue el contorno. Entonces para ayudarnos les recomiendo que le pongan números a los circulitos sobre todo. Lo que vienen siendo como los deditos. Voy a poner uno, dos, tres y cuatro. Y a la hora de dibujarlos les vamos a poner el número. Porque son de diferente tamaño y para que no nos quede como medio deforme o chueco. Del lado, vamos a pegar del lado donde no se ve el lápiz. En este caso que yo usé. Aquí se alcanza a ver el lápiz. Entonces vamos a voltear la huellita. Y nos vamos a apoyar con la plantilla. Esta fue la parte con la que la calcamos. Entonces igual la vamos a voltear. Y vamos a ponerle los números como se los pusimos acá. En este caso ahora está al revés. De este lado fue el uno, dos, tres y cuatro. Y así lo vamos a pegar. Entonces, ya que tenemos acomodada la plantilla en la huellita que recortamos, vamos a pegarle lo del centro. Igual, vamos a pegar hacia abajo el lado donde se ve el lápiz, pluma, lo que usaste para marcar. Entonces nada más le ponemos un poco de silicón un poco al centro para que no se vaya a pegar el papel. Y lo colocamos dentro de la plantilla. Bueno, aquí tenemos ya las huellitas. Hice tres chicas y una grande. Ahora lo que vamos a hacer con los banderines es que los vamos a pegar en un pedazo de hilaza. y ahora solo vamos a pegar todo esto en el marco y lo pegaremos con cinta porque más adelante le vamos a dar otro uso al marco. ¡Gracias! Y así es como nos quedó el marco para las fotos. En este caso yo hice el marco para mi baby shower. Lo pueden hacer para un cumpleaños, una despedida, para cualquier evento que ustedes quieran. Es un bonito detalle y va a lucir mucho en su fiesta. Si les gustó este tip, recuerden darle like, compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.